hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal gente como están espero que estén muy bien un saludo para todos ustedes hoy tenemos acá la mano gente un samsung a51 la cual está bloqueado por patrón y también ya sabemos que todo equipo es que tenga cuenta de google obviamente te lo va a pedir y así es que vamos a empezar con el vídeo gente primero haciendo el carrer respectivo de este teléfono para eliminar lo que sería el patrón en este caso gente como tú puedes ver este teléfono no te permite no te permite que tú lo apagues puesto que está bloqueado por clave vamos a intentar apagarlo ahí te va a pedir la clave obviamente si tú lo reinicias la misma cosa va a ser en algunos dispositivos en algunos y se reinicia vamos a ver si es que se reinicia no vamos a reiniciar tampoco gente no es que vamos a hacer cuando nos sucede este caso gente es un dato muy importante hay que tener en cuenta esto gente para poder hacer el carrer que vamos a hacer gente cuando el teléfono no te apaga no te reinicia y tú quieres formatearlo lo que vas a hacer es presionar volumen menos y power al mismo tiempo por un buen rato y automáticamente va a ser un apago cortoso del equipo se va a apagar rápidamente presiona la tecla de volumen arriba y sueltas power listo gente va a esperar nada más y nada menos ahí a que te aparezca el menú de recovery listo ahí lo tenemos y ahora sí vamos a hacer los pasos respectivos que se necesita para formatear la clave o el patrón de este teléfono entonces bajamos a la opción nos dice with the factory reset damos con el botón de power lo damos acá restablecimiento de fábrica listo gente esperamos que se formatee un buen momentico esperamos ahí te va a llevar a la opción de recover nuevamente lo damos a rebotar system no y listo gente eso sería todo en cuanto para eliminar el patrón o la clave que ya que por algún motivo de repente nos hemos equivocado al ponerlo eso sería el procedimiento pero antes de eso también tener en cuenta que tiene la cuenta de google y haremos otro video como eliminar o saltar esa cuenta de google de este teléfono en este caso vamos a esperar que se formatee va a tardar un poquito de tiempo yo voy a pasar el video gente y continuando pues en el segundo video haremos como eliminar la cuenta de google nos vemos gente en un próximo video